¿Te discriminaron? En INADI trabajamos para proteger tus derechos, combatir la discriminación y garantizar una sociedad más diversa, plural e inclusiva. Contás con asesoramiento gratuito a través de las siguientes vías. Por teléfono en la línea 0800-999-2345, las 24 horas, los 365 días del año. Por la página web, completando el formulario de consulta argentina.gov.ar barra INADI. Personalmente, en la sede central de Avenida de Mayo 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 9 y 30 a 16 y 30, o en cualquiera de las delegaciones de INADI en las provincias. ¡Gracias! ¡Gracias!